Se acerca la segunda festividad religiosa más grande de México después de la Virgen de Guadalupe. En Tuxtla Gutiérrez, los mercados empezaron a registrar un repunte en sus ventas de artículos alusivos a esta temporada. Se acerca la fecha que es el 28, el Día de San Juditas. Tenemos las ventas de las capitas con sus coronitas de diferentes tamaños, según el tamaño es el precio. Y también tenemos en ventas San Juditas. Ya esta semana ha estado un poco más movido porque ya se acerca, el 28 es el Día de San Juditas. Es el salto del dinero, de la suerte, para que no haga falta el trabajo. Mucha gente por eso lo sigue mucho a San Juditas, por las monedas que tiene. Los artículos alusivos al denominado como Patrón de las Causas Difíciles y Desesperadas han registrado un incremento en comparación a los costos del año pasado. Así lo acusaron. Algo elevaditos, eso sí. Más que eran años anteriores, sí está elevado. Aún alrededor del 40% o quizá más. Porque es el patrono de las causas difíciles. Porque también es el patrono de los estudiantes, de los enfermos. Velas, morraletas, rosarios, flores y demás artículos alusivos a la festividad tienen de amarillo y verde los locales de los mercados municipales del centro de Tuxtla Gutiérrez. La cuestión de San Juditas estamos ofreciendo a todos los que son las guías, que las tenemos en 100 pesos por lo regular, que buscan lo que es verde y amarillo y blanco. Pero en sí muchas personas ya lo toman como el santo que da dinero. Pero en sí es de las causas imposibles. La verdad se ha bajado muchísimo, muchísimo a partir de la... Quizás como ahorita se está recuperando como un 30-20%. No es como los años antepasados, antes de la pandemia, que así se vendía. Y precisamente por eso ahorita estamos tratando de sacar un poco de mercancía por lo mismo, porque está bastante rezagado por los costos. Por otra parte, también comentaron que las ventas en este año no han sido las esperadas por lo que invitan a visitar estos espacios, llenos de tradición en la ciudad capital. Un poco se ha activado porque todo este año ha estado un poco bajo. Y hay más influencia en los mercados públicos. Hay mucho avulantaje allá afuera y eso nos perjudica un poco, pero hay quienes ya tienen sus marchantes y entran a comprar. Venir al mercado a hacer compras aquí, con nuestros paisanos sobre todo, y pues no andar regateando porque sabemos que la crisis está al día. Para alerta Chiapas, Eric Chanami.